la tienda del equipo de Puerto Escondido en proacción el saque le pertenece al equipo de Puerto Escondido y la número 8, vaya la número 14 en proacción hay dos posibles 3 a 2 Guajitiquilapa está bajando y la número 14 y la número 14 y la número 14 Vale, reanudamos al número 14 y ahí está el empate para el equipo de Puerto Escondido con un punto más Pañigo recupera el equipo de Juan Quiriqui Laca el equipo de Sabores para el número 0 Pusta no recibe la falta hay dos posibles segunda indicación del ámbito tenemos al ámbito 0 falla esta sí va para adentro ya lo vi ya lo dije el equipo de Puerto Escondido Montse el equipo de Puerto Escondido 6 a 4 la número 9 siguiente partido al término de este Pinotepa contra Bustillos Comunicaciones después de este partido se viene Pinotepa contra Bustillos Comunicaciones y posteriormente Jamil Tepe contra San Agustinche para que se vayan preparando los equipos Juan Quiriqui Laca 23 el ticle que no consigue recupera Puerto Escondido lo convierte la número 9 busca el espacio en la tabla 11 para la número 4 el disparo y lo consigue recupera la número 23 el equipo de Juan Quiriqui Laca San Agustinche vamos a ver la venta para Saori con el 23 para la número 0 busca el espacio intenta dar espacio y ahí es nuevo vuelto escondido con esa colada espectacular recupera en el número 11 San Agustinche con Saori con el 23 para la número 0 vamos a ver se da la media vuelta y no consigue rompimiento para Monse número 7 en fracción para Monse con el 23 por la número 2 para Monse el 24 con la número 2 Gracias.